Bueno, Aristóteles, de aquel tiempo yo le escuchaba unas canciones a ustedes y pues me gustaría que cantaras un poquito, que se llama Miraron Llora a este hombre No le echamos ya pecado a profesor ¿Hombre? Sí ¿Pero también alguien de ese hombre? Un jalajáis Bueno, pues ya que insiste, pero primero cantamos esta y enseguida nos le echamos porque no vaya a ser que se nos pasen Sí, mejor, Miraron Llora a este hombre Estamos en el recuerdo pues del tiempo de estos gallos y recuerda más o menos cuánto tiempo tenemos Sí, cómo no, y sobre todo cómo surgió el nombre de gallos Al ratito eso lo recordamos, ¿qué te parece? Y nos aventamos esa canción Bueno ¿Sale? Me parece bien Bueno, pues vamos Sale, viene de ahí, échenmela en sol mayor Sol ¿Qué caso tiene buscarla? Que caso tiene seguirla, de nada vale adorarla, si no podré conseguirla, así me dije una noche Después me di media vuelta, seguí por cualquier camino Quería salir por la puerta, quería salir por la puerta, que me abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino El vino agrandó mi pena, mi pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca, mi boca dijo su nombre Y allí entre copa tras copa, miraron de llorar a este hombre Después me di media vuelta, seguí por cualquier camino Quería salir por la puerta, quería salir por la puerta, que me abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino El vino agrandó mi pena, mi pena sacó mi llanto Mi pena sacó mi llanto, el llanto me abrió la boca, mi boca dijo su nombre Y allí entre copa tras copa, miraron de llorar a este hombre El vino agrandó mi pena, me abrió la boca, mi piel Gracias.